La tarde continuará fría con cielo parcialmente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche. El jueves se espera un comienzo de jornada muy frío, con heladas, posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá fresca con progresivo aumento de nubos y de humedad. El viernes será una jornada húmeda inestable, con pasaje de lluvias y lloviznas aisladas, mejorando hacia la noche por el suroeste con poco cambio de temperaturas. En capital y área metropolitana, la tarde seguirá fría con cielo parcialmente nublado. También aquí se observará marcado descenso de temperatura. En los próximos días estará muy frío a frío en la mañana, evolucionando a fresco en la tarde, con pasaje de abundante nubosidad el día viernes, asociado a lluvias y lloviznas aisladas, mejoras temporarias el sábado y vuelven a desmejorar las condiciones en la tarde del domingo.